Hola, ahí viene Ismael con Dani y Cornelio por el caminito. Van a hacerle la cura a Dani. ¡Cornelio! ¡Vamos! ¡Vamos, Cornelio! ¡Vente, ven! ¡Cornelio! Ha encontrado el heno. Ha encontrado el heno. Estamos dando las cenas. ¡Cornelio! ¡Vamos, Cornelio! Ahí viene Ismael. Este es un bichito. Mira, mira, mira. No para quieto. Cada vez que venimos por la mañana a dar los desayunos y luego la cena, a Dani nos lo traemos en brazos. Porque es muy cómodo y este viene corriendo como un loco. Nos recuerda mucho a... Mira, mira, que no para quieto. Nos recuerda mucho a David y a Diego, que eran iguales. David era así un bicho. Y Diego es súper calmadito que se criaron juntos también. Hace cuatro años, hace cuatro años y medio ya. Y se repite la historia con Cornelio y con Dani. Ahora, mientras seguimos dando la cena aquí, porque las ovejas ya se han guardado. Pues están ellos en la enfermería y luego hacemos la cura a Dani. Que la verdad es que la tiene bastante bien. ¿Tras, Gu? ¿Tras, Gu? Tenemos a la reportera. Hola. José. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo tranquilo. Tenemos a las francesas. Y a los madrileños que han venido hoy. Y aquí con Felipa. Y a Javi, que suele venir que es voluntario, que es de Madrid. Que suele venir muchas veces aquí. De las que puede. Y que mira. Vamos a... Ya. Estoy acostumbrado ya con el móvil, con todo. Mira que bien se apaña Débora y Felipa. Mira, parece mentira que parece que ni es ciega ni nada. Mira. Que bien controlan ya. Felipa. Felipa. Vente, Felipa, ven. Venga, vamos. Mira que bien. Y Felipa lo que hace, cuando nosotros no estamos, escucha los pasos de Débora y la sigue. Si no a Débora, a Besora. Miradla. Qué guapa. Felipa. Felipa. ¿Cómo estamos, Felipa? Es una alegría. ¿Os acordáis? El día que llegó, que todo el tiempo daba vueltas sobre sí, vueltas, 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 porque se había llevado toda la vida en un cuadrado. Y para poderse mover, lo único que podía hacer era dar vueltas para poderse mover. Y así es como ella pensaba que era lo normal caminar. Y ahora mira. Aquí tenemos amenaza de lluvia. Ja, ja, ja. Mira que bien se maneja por el patio. Y le estamos preparando un sitio súper chulo. Para que estén con mucha hierba fresca, le vamos a construir una caseta al lado de... A la Besora. ¿Cómo estás? Ahora te hago la cura otra vez. Esta mañana se le volvió a hacer la cura. Mira, vamos a hacer una cosa. Veo un momentito, ¿no? Voy a enseñarles una cosita para que vean... Mira, voy a enseñar para que vean cómo... Cómo tiene la... Ahora aquí fuera, a ver a tú. Mira, Felipa. Si no con... Con comida. Venga, que se meta ahí dentro. Vamos... Mira, vamos a abrirle la puerta. Le abrimos la puerta ahí y verá que se metrá sola. Deja la abierta. Deja la abierta. Y quitaros de ahí. Y vamos. Venga, Besora. Venga para allá. Entra tú sola, venga. Entra tú sola. Ahí. ¡Ay! ¡Cómo sabe el papi! Ja, ja. Ahora, ahora aquí la cogemos. Venga. Venga, mira. Pero sal de ahí donde está... ¡Balbina! ¡Hija mía! ¡Ay! Mira. Aquí está Balbina. Está comiendo. Mira. ¡Qué guapa! Jajaja. Ahí. Solamente una cosita. Vamos a ver. A ver si... Un momentito para... Para que lo puedan ver. ahora como le haré la cura para que veáis como le ha cerrado el agujero mira, vea ahora ¿veis como le ha cerrado? le sale un poquito de supura pero os acordáis que el agujero era todo esto y mira que bien le ha quedado entonces lo pongo ahora así, que ahora le tengo que volver a hacer la cura como ay, que bien eh no hay nada ay, 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 que se derrite con el papi, hay que se derrite con el papi que bien que guapa te quiere todo el mundo mucho eh, Balbina, te quiere todo el mundo mucho, 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 mucho mira ay, que guapa es una pasada mira, vamos a enseñar también para que veáis o sea, muchos ya hubieran matado a a Balbina, pero vamos bueno, y a las ciegas también pero mira, vamos a enseñar para que veáis como está quedando vamos a enseñar como está quedando lo que estamos preparando para Patricia que ya el martes se termina y muchos criticarán esto pero otros que tienen la misma manera que sentir que nosotros que una vida es una vida yo pongo el ejemplo siempre con mi madre que mi madre estaba en una silla de ruedas desde que yo nací y no por el hecho de estar en una silla de ruedas eh, nunca nadie se ha planteado de matar a mi madre ¿no? pues con por ejemplo con Patri la cerdita que no puede caminar que está paralítica pues lo que tenemos que hacer nosotros es darle una vida digna cueste lo que cueste porque toda la vida importa no erais vosotros eso por vuestros hijos vuestros padres vuestros hermanos o cualquier familiar pues eso es lo que hacemos nosotros con nuestros niños y eso es lo que quiere toda la gente que colaboráis todos los que colaboráis lo que queréis que hagamos y eso es lo que hacemos con el dinero que entra en el santuario como veis que siempre estamos mejorándolo todos mirad que bonito está quedando donde va a vivir Patri y Javi que estará con ella para dormir mirad que bonito mira habéis visto está todo asfaltado muy liso entonces ya se podrá arrastrar aquí con su charquita que se puede meter ella que no es profunda solamente es para que para que se pueda meter y entrar ella sola sin peligro de ahogarse ni nada y que se pueda refrescar y ahí con su caseta ahora solamente nos queda poner la valla que ya se terminará el martes y mirad que bien todo mirad que liso que liso toda que ya le tenemos preparada hasta la viruta porque estamos muy ilusionados con que Patricia pueda tener este espacio nuestra niña que ya no es tan niña que es toda una mujercita que está enorme y que pueda ella pues cuando quiera estar adentro y cuando quiera pues saldrá estará afuera se dará sus paseos arrastrándose que es como ella ahora mismo está más cómoda porque con la silla de ruedas no aguanta mucho tiempo se agobia entonces claro tampoco puede estar mucho tiempo en la silla de ruedas y cuando esté fuera pues puede estar tranquilita ¿a qué es bonito? pues nos ha costado lo que es asfaltarlo 5000 euros o sea 4900 y algo más la caseta el vallado y sube ¿no? y muchos dirán gastarse tanto dinero en una cerda pues sí porque para nosotros no es una cerda para nosotros es nuestra niña para nosotros es una vida y la vamos a enseñar que está aquí con una ilusión es que tenemos una ilusión tenemos unas ganas unas ganas a ver si se ve algo mira aquí está Javi y mira aquí está ella Patry Patry bonita Patry está ahí tumbada aquí Javi Patry 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 nada ni caso está durmiendo ahí y no quiere saber nada de nadie no se hará daño al arrastrarse porque aquí donde ella está metida está asfaltado de la misma manera es a ver cómo lo explico es como un suelo mira es como está la enfermería es el suelo como está la enfermería es que no voy a entrar veis un suelo así muy que es muy es muy liso y no se arrastra además donde ella está está asfaltado y se arrastra y no se hace herida ni nada ha hecho callo en la rodilla ha hecho ya callo y no y no se hace daño así que pues nada las vacas todavía están por llegar están por allí están llegando ahora así que nada si eso me meto ¿dónde me meto? pues me meto aquí en la en la nave me cierra ahora bueno es igual bueno es igual como estaré dentro ah vale vamos a enseñar también otra cosita que se me olvida no no estará solita no hemos explicado que estará con estará con Javi y aquí esto ahora de manera provisional ahora tenemos aquí que esto lo tenemos lo vamos a mejorar hola Rosita que no puedo con todo cerrando y el móvil ay Rosita como sabéis Rosita es la abuelita del santuario que no tiene dientes aquí está Sandra que Sandra vino con nadie las ovejas que mataron los perros de los cazadores que como veis tiene las mirad las piernas como las tiene dobladas vino bastante mal porque tenía las piernas rotas la granja donde estaba y este es Xavi también que le cuesta caminar entonces ahora lo que hacemos pasa la noche aquí más tranquilo para que las cabras y ningún otro los las Rosita ninguno lo moleste y aquí Celia también eh Celia y a mi niña ay mi Celia que guapa está eh y Celia le encanta mira como le gusta que se pone aquí para que le toque y Celia se vendrá hola Rosita hola pues Celia se vendrá a vivir allí en la cabañita donde vivimos Coqui y yo estamos preparando también un espacio donde va a venirse a vivir Celia y las dos cabritas ciegas eh Débora y Felipa y es un espacio que estamos preparando que hay mucha hierba para que puedan estar allí al aire libre con mucha hierba fresquita su caseta y y bueno y allí irán viniendo con con los años con el tiempo los porque claro aquí van a morir todos de de viejecitos eh y como no se va a mandar ninguno al matadero ni se les va a matar ni nada pues claro de viejecito pues pues le costará trabajo caminar como Rosita pero bueno Rosita todavía se apaña bastante bien y en el momento que vayan vayan poniéndose más mayorsitos pues pasarán a la zona donde vivimos nosotros así lo tenemos todo el día más controlado y allí un espacio más tranquilito sin que nadie los moleste ni nada todo pensado y lo estamos haciendo todo con un vallado doble con un doble vallado también todo una zona de cuarentena bien hecha súper bien hecha la zona de cuarentena con un doble vallado con una separación de cinco metros entre valle y valla porque bueno por si algún día viniera actualmente no es ningún animal que tenga ninguna enfermedad pero si algún día hubiera algo pues que esté en aquellas zonas que se pueda tratar y con un doble vallado todo perfecto todo súper más que legal porque decirnos ¿quién tiene las cosas así? ¡Ay mi Felipa! Mirad las cieguitas Felipa estamos aquí vente mira, mira cómo viene se conoce ya el patio súper bien ¿quién diría que son ciegas? ¿eh? bueno Balbina leo por aquí me preguntáis si Balbina se vendrá con nosotros esperemos que no esperemos nosotros tenemos esperanza tenemos esperanza de que Balbina vuelva a caminar ahora esta semana que entra se le callarán las otras piernas mirad ahora se le está haciendo aquí la la rehabilitación ¿veis? este artilógio que se ha hecho ¡ay campeona! ¿cómo está mi niña? ¿eh? ¡ay! se le cae el cojín pero aquí te lo pongo bien mira aquí hacemos una cosa había un ladrillo aquí se lo pongo yo ya ponemos un ladrillo aquí así esto no se va entonces así así ella va estirando las piernas la está teniendo ya bastante bien ¿veis? ya no tiene infección mira ya está la dobla menos antes la doblaba mucho ¿eh? y esta se le va a quitar ahora ya la escayola y entonces se le van a escayolar estas dos de aquí y bueno no solo tenemos esperanza de que Balbina vuelva a caminar ¿a que sí? ¿a que sí mi amor? nosotros vamos a hacer todo lo posible y ya lo sabe y si nada y si no camina pues ahora vive con nosotros y ya bueno nosotros pues como ahora pues seremos sus manos seremos sus pies y lo haremos todo porque para eso estamos ya ve que están llegando aquí las vacas ya están allí los tacos están ya los tacos ah vais vosotras ahora miren las cieguitas mira como huele eso sí el olfato lo tienen de desarrollado ¿dónde que no tienen el olfato de desarrollado estas dos? pues nada mientras tanto entro en la nave porque están allí ya están llegando las vacas mientras les ponen la comida hola hola Vicky ¿cómo estás? hola Tú hola Felipa que ha entrado el papi aquí ¿tú también quieres entrar? mira todas estas que están aquí son las de Huesca mira que anda que no están contentas hola Laya hola amor amor es la mamá de esta que es Lili y aquí siempre pasa cuando son madre e hijo no se separan nunca están siempre mira por ejemplo él es Abraham que es el hijo de es el hijo de de ella también mira los culitos todos comiendo aquí es Lola Valenciana Karen que pensamos que está embarazada porque mirad ha engordado mucho Karen llegó hace cuánto ahora dos meses o cosas así que llegó pero mirad que barriga tiene aquí así se ve más ¿veis? y nos da la impresión hola Mencía Mencía es la hija de ella de Leonor ¿eh? guapa y vinieron las tres juntas Leonor Karen y Mencía y mirad que barrigote o sea que probablemente esté embarazada así que habrá que hacer otra ecografía mira aquí está Anjos ¿os acordáis de la herida que tenía? mira que bien que bien le ha cerrado la herida aquí mira que grandote está él Vero que vino desde Mallorca Evero hola Abril esta de aquí es Abril y su hijo Fer aquí está Nil hola Nil ¿cómo estás Nil? ¿cómo estás Nil? ay ¿cómo estás Nil? hola Evero la celosa de la Evero mira aquí está Máximo Loreto Virgi mira Virgi qué guapa qué carita más bonita tiene Virgi hola Virgi ¿cómo estás? ahí está el gamberrete de David aquí está Rubén a ver que está aquí la mamá con sus dos hijos con Balme Balme la que tiene la colita blanquita esta de aquí es Josefina ahí está Antonio pero enciende la luz aquí ay por favor ¿cómo? casi ahí arriba mira mira os acordáis aquí donde dormía antes Celia pero hemos dejado ahora esta abierta para que tengan más espacio en la nave porque como cada vez son más y mira como siempre Oscar y Luis siempre siempre están juntos ¿veis? y aquella de allí es María Luisa este es Sergio ay por favor pero es que eres muy bonita es que ¿cómo puedes ser tú tan bonita? ¿eh? Sofía ¿cómo puedes ser tú tan bonita Sofía? aquí está Araceli está de aquí Araceli hola Araceli por favor y este es Joan ay no perdón Ruth que Joan y Ruth se parecen mucho esta es Ruth ¿eh? y este de aquí bien ve la bien manda que no estáis a gusto aquí ¿eh? los tíos hola 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 Gizmo hola Gizmo ay mira mira ay por favor este quiere subirnos encima de las ovejas este quiere que guapo hola mi amor este de aquí es Joan este es Joan hola Joan y esta Brisa y la Brisa con Ezequiel hola Brisa que Brisa fue la primera oveja que lleva al santuario Emilio este de aquí es Emilio Venus y su hijo está precioso ¿eh? Mou su hijo Mou mira mira cómo le mamá bueno la ha intentado mamá la madre ya si es que está más grande él que ella Mari Carmen está aquí que va Mari Carmen ahí está la de Huesca ahí está la de Huesca que no están amadrinadas ¿eh? ¿ya? ¿ya van a salir las vacas? póngalo abre tú abre tú yo voy grabando cómo pasa no que no están contentas la de Huesca sí cierro aquí creo que se hacen un poquito largos los vídeos yo no sé si si cansa si os cansáis que hagamos los vídeos tan largos pero es una manera a lo mejor de bueno los que queráis pues ver lo que se va haciendo ¿no? porque es mucho más claro con todo el trabajo que hay aquí estar haciendo continuidad continuamente publicaciones no da tiempo porque hay casi 300 animales y aunque se hicieran haciendo tres publicaciones al día ni aún así da tiempo de hablar de todos ni enseñar que todos están bien al final siempre vamos poniendo publicaciones de bueno de los últimos de los que están más enfermitos de los últimos que han llegado los que tienen algún problema para que estén bien informados y claro de los demás y hacer estos vídeos en directo pues pues ayuda un poco pues eso a contar un momento pues un poco como como está todo y así estáis más informados que claro que tenéis que saber cómo cómo va todo ahí viene el primero Fermín vamos por allá me alegro me alegro que que os gusten los vídeos además ahora ahora cuando en cuanto termine de ahora pasará la vaca en cuanto pase la vaca corto porque tengo que ir a hay que hacerle la cura a Balbina a Besora y a Dani y a las gallinitas que están enfermas que normalmente siempre como las gallinas vienen tan tan seleccionadas genéticamente y como aminios de granja vienen tan mal siempre hay siempre hay alguna que está en la enfermería para cuidarlas venga vamos venga vamos a pensar que nos está quitado esto mira vamos venga vamos Samuel Samuel vamos venga Samuel venga molve aquí tenemos a José que es un manita le dijimos te va a encargar del mantenimiento y está todo el día ahí y todo el día ahí quiero parar vea que estamos súper contentos esta mañana mi perfil personal no puede aguantar y tuve que poner un estado diciendo lo contento que estaba con los que viven aquí hola Samuel ¿cómo estás? muy bien qué grande hola Fermín todo tranquilo la tina a ver aquí viene esta macarena y tina molve tina bueno va tranquila hay que se pone negro esto ahora bueno ahí veo a lo lejos que viene alguno venga vamos venga que se lo toman con tranquilidad las vacas se lo toman tranquilito tranquilito aquí veis aquí están los los patos las ocas la verdad que ahora está todo precioso está todo verde 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 mira es que se pone negro no sé por qué vamos a quitarlo esto hombre ahí vienen pues sí para qué correr a ver quién es esta primera me imagino que si es la primera y detrás viene Mercedes tiene que ser esta primera tiene que ser su mamá Nuria pero hasta que no la veo delante me confundo a veces con Eva es Nuria esta es Nuria que es la mamá de Mercedes que es la que viene detrás os acordáis el día que llevo que era súper pequeñita es que está enorme venga Mercedes venga Mercedes que guapa estás que guapa aquí está Virginia Elvira que yo con Elvira es que me derrito me derrito con mi Elvira con ese cuernito con ese cuernito que tiene ahí eh que guapa muy bien que vino ella vino con la cadera muy mal y se caía y todo porque son de las vacas que vinieron de de Galicia estoy contando porque mientras vienen y no estas vacas de Galicia vinieron 10 vacas que habían estado encerradas dentro de una nave la habían dejado encerrada dentro de una nave sin comida sin agua y les llegaba la mierda les llegaba hasta la barriga y ni siquiera se podían tumbar porque si se tumbaban se morían ahogadas en su propia mierda y vinieron muy débiles muy mal y Elvira es una de las que vino bastante mal con la cadera hecha polvo y veis está muy bien hombre aquí está Rita y vino desde Cantabria porque era muy mayor porque tiene más de 20 años y ya no servía después de haberla tenido toda la vida teniendo bebés para ser enviados al matadero estas vacas son las vacas que se utilizan para carne y lo que hacía era tener bebés para enviarlos al matadero y como ya era mayor ya no podía tener más bebés pues no sirve pues al matadero y aquí viene la futura mamá que está gorda madre mía venga pasa por aquí tú venga tranquilita venga que gorda la subre mira como se le están poniendo la tiene bastante hinchada ya que va a ser mamá es libertad mamá es libertad bueno por aquí no por ahora no vienen más tardarán un ratito en llegar pero bueno nosotros nos vamos a despedir ya porque me tengo que poner con las curas y no me puedo entretener aquí o sea ya irán viniendo las vacas con tranquilidad me he hecho bien hoy claro mejor que una bala entonces estarán ahí tranquilos pues nada nos despedimos aquí que estamos vos y yo nos despedimos de todo adiós de que nada adiós adiós que vayamos bien chao adiós